Un año de total dominancia de Fortnite después de que llegase el auge de estos Battle Royale ha sido suficiente para que EA se pusiese las pilas y empezase el proyecto que hace pocos días hemos conocido como Apex Legends. Los creadores de Titanfall, un juego que propuso una fuerte competencia a Call of Duty en su momento, han apostado por un modo de juego muy similar al de los otros Battle Royale. Gana el último que queda en pie después de soltarte en un mapa con muchísimas personas. Lo que hace referencia al título del vídeo es que este juego es necesario para la industria porque que los juegos compitan entre ellos beneficia a todo el mundo y creo que mucha gente no es consciente de eso. Muchos de vosotros me habéis estado pidiendo este vídeo analizando el Apex y otros tanto han estado discutiendo innecesariamente sobre qué juego es mejor y tal y cual, lo de siempre. La cosa es que viene ultra bien que Electronic Arts haya sacado esto porque les mete miedo a las demás compañías y sobre todo a Fortnite, a Epic Games. Les tienen miedo y por eso han metido que el código de creador de Fortnite y demás multiplique por 4 los beneficios a los creadores de contenido durante los próximos días. Que por cierto si usas estos días mi código de creador Infuserit en la tienda te lo agradecería. Pero además con eso regalan camuflajes y van a meter más cosas. De hecho fijaos si tenían miedo que si antes buscabas Apex Legends en Google lo primero que te salía era un anuncio de Fortnite Battle Royale. Es brutal que hayan sido tan descarados pero Epic Games había pagado para que las búsquedas de Google para que la gente descargase el Apex saliese Fortnite. Y dice mucho de ellos eso. Pero me gusta que haya competencia porque eso nos beneficia a todos como vamos a ver a lo largo del año y de hecho ya nos está beneficiando. Por esto la competencia es buena y a eso me refería con el título pero este tema de competencia vamos a relacionarlo con una review rápida sobre mis primeras horas de juego. Al fin y al cabo no deja de ser un juego Battle Royale más y por eso acaba siendo divertido. Mola hacerse bajas e intentar avanzar en la partida. Si lo juegas con amigos el juego gana muchísimo pero sí es cierto que al caer al principio me costaba mucho intentar divisar armas. No sé si era porque el mapa y sus gráficos no me adaptaba yo a ellos pero no era como en Blackout of Fortnite que las ves por todos lados supongo que también es cosa de jugar algo más. En temas de armas me mola que sea tan satisfactorio hacerse bajas. El disparar está hecho de una manera bastante guay. La cámara y los controles son bastante intuitivos y luego entran unos especialistas que han metido en el juego al estilo Call of Duty en su momento con Black Ops 3 que cada uno tiene su habilidad y con lo poco que he jugado no estoy seguro de saber cuál es el mejor que se adapte a mi modo de juego pero es una implementación importante. Lo que sí se nota muchísimo es que está hecho por Electronic Arts porque el juego daba continuamente problemas de conexión. También está muy visible la tienda y si alguien juega al FIFA ya sabe cómo se las gasta esta gente. Y para acabar con el gameplay el tema de la primera persona le viene brutalmente bien. Creo que en la tercera hubiese sido raro jugarlo y aquí han acertado con esa primera persona. Lo dicho sigue siendo un Battle Royale que trae principalmente como nuevo el futurismo y los especialistas en cada partida. Claro que luego tiene muchísimos detalles más que comentar pero la estructura general es el mismo formato que los demás así que entra bastante en la subjetividad el ver cuál te gusta más. Los gráficos están muy interesantes. En PS4 igual se queda bastante corto porque las consolas ya se van quedando atrás pero en PC lo he visto y es bastante bonito visualmente. No digo que sea un Battlefield 5 pero viniendo de los de Blackout prefiero muchísimo estos. Están muy bien hechos y además tiene ese factor de Titanfall que le deja exprimir algo más los entornos. Así que al final da un mapa que me recuerda tanto a Titanfall que parece que estás jugando a ese juego. Me pasa cada vez en más juegos pero ¿por qué tienen que hacer los desarrolladores menús e interfaces de juego en los que necesitas una ingeniería química para entenderlos? Es tontería que comente esto en el análisis pero de verdad quiero decir con lo fácil que es hacer un Red Dead Redemption 2 con dos botones en un menú o un Uncharted que tiene tres si la mitad de las opciones o las funciones de las interfaces que hay en los juegos sobran. Pues eso me pasa igual tanto en los diales de armas como en el propio menú que además no entiendo qué hace para consola esta bolita con la que mueves por el menú el cursor como pasaba en Black Ops 4. Los menús como tales también pero dentro del juego la interfaz no me gusta y luego la bola del menú me parece un error. El juego suena muy bien, las armas se nota que tienen potencia pero al ser futuristas y demás pierde lo que puede ofrecer una AK-47 normal. Pero aún así es fácil conseguir un buen sonido de gameplay y en este juego sí que lo han tratado. Así que después de ver esa review rápida me mola y me gusta que cada vez haya más competencia para todos los demás desarrolladores y que no se confíen y se pongan las pilas. Es bueno y nos beneficia a todos, así Fortnite no se relaja y los de Blackout más de lo mismo. Además al ser gratis no hay ni que quejarse. Apex Legends ha batido muchos récords y tienen muchísimos jugadores. Han pagado a muchos youtubers para promocionarlo y se ha notado porque han conseguido 10 millones de jugadores en 72 horas. Quizás es por ese volumen de gente por el que dan tantos problemas de conexión. Pero a ver cómo sigue su desarrollo. Yo porque vuelvo a repetir que el rollo futurista no es del todo lo mío, pero es un Battle Royale más al que jugar y con la cantidad de gente que lo está jugando demuestra que puede tener mucho futuro. Da buenas sensaciones este nuevo Apex Legends.